No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud No venzal abajo Eres exaltado Tus hombres levantados Aleluya, aleluya Una solda voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Mi gente hermosa de A Tu Salud Aquí estamos, un programa más Una entrega más Como hacemos todos los domingos Déjenme darle la gracia A las personas que nos están sintonizando Desde los Estados Unidos Señores, yo recibí una llamada de California Dios mío, donde quiera está llegando a Tu Salud Y lo lindo del caso es que a la gente les gustan estos programas diferentes Programas de educación Hoy estaremos nosotros entrevistando al señor Rafael Finelli Él es el rector de la Universidad Facop de Brasil También estaremos con el doctor Eric Núñez Que también en estos momentos está en Brasil Ha estado acompañando al grupo de odontólogos Y de estudiantes de odontología Que están en esta ciudad Para las mini residencias Que ustedes van a ver de manera amplia Cómo vamos a hablar de ello Yo particularmente desde ya estoy muy entusiasmada Y en enero voy a estar anunciando un viaje para Brasil Para irnos a estudiar armonización facial Señores, ese es el boom Ahora yo vengo dura y curvera Haciendo bichectomía Haciendo, quitando las papadas Sí, señores Este es el boom Y en manos preparadas Y esta universidad tiene la fama de ser buena Ahí estaremos Así que los doctores Que me quieran acompañar Para este viaje que tendremos en enero para Brasil Pues desde ahora vayan inscribiéndose Y hablando de viaje, señores Hablando de viaje El viaje a Turquía y a Grecia Ha sido todo un éxito Porque ya se nos llenó Ahora, anúncialo No lo puedo anunciar Simplemente hablar de que está lleno Así que de verdad La labor de Chartering Travel La gente que nos va a acompañar La experiencia que yo he vivido Con esta agencia De llevarnos a lugares preciosos De ubicarnos en hoteles realmente buenos De darnos lo que nos prometen Por eso entonces yo estoy muy entusiasmada Con esta agencia Que ya estaremos ahí A partir del 28 de agosto Hasta el 11 de septiembre Así que toda la gente que se inscribió con nosotros Gracias por acompañarnos Yo les prometo Que nos vamos a divertir muchísimo Y la gente que no conoce Grecia Esa isla En esa época preciosa Porque déjenme decirles Hay muchos viajes anunciados por ahí Pero no todos Con la El acompañamiento Con la responsabilidad Que tiene Chartering Travel Y ahora Acompañado con su doctora Que estará también de guía En este viaje Pues señores En esta entrega Como les dije Tenemos esa entrevista Con estos dos odontólogos El doctor Pinelli Es el rector De la Universidad FACOP Que se encarga de hacer Posgrados Bueno Es una universidad De pregrado Pero posgrado Residencias Mini residencias Diplomados Cursos Todo se hace allá Así que Es la forma Ustedes se van a orientar Para que Lo que quieren hacer Este tipo de Posgrado Cortos o largos Pues Lo puedan hacer En esta universidad Sumamente Responsable Como siempre tenemos Nuestra reflexión De la semana Hoy el programa Tiene tres segmentos Con los doctores Así que va a ser De odontología completa Pero La reflexión Nunca puede faltar Y hoy estaremos Leyendo En El libro De los salmos Capítulo 23 Específicamente El verso 4 ¿Quién no se sabe El salmo 23? ¿Quiénes De las iglesias Tradicionales No tienen Una biblia Abierta Con las hojas Ya totalmente Ennegrecidas Marrones Con el salmo 23 Pero más Que usted Tener la biblia Abierta Ahí ¿Verdad? Como un ídolo Tiene que leerla Y tiene que Vivirla Así que Salmos 23 Solamente El verso 4 Dice Aunque Ande Esté En valle De sombra De sombra De muerte No temeré Mal Alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Si algo Si algo Tiene este salmo En mi vida Si algo Ha hecho Este salmo En mi vida Específicamente Este verso 4 Es que a mí Me da seguridad Es que me está Diciendo Oceanía Y te está Diciendo a ti Es que tú Vas a pasar Por situaciones Adversas Es que tú Vas a pasar Por algún tipo De enfermedad Es que tú Vas a pasar Por algún tipo De oprobio Es que alguien Te va a lastimar Es que vas a estar Desesperado Es que va a llegar Un momento En que no quieres Ni vivir Salmo 23 Te da la seguridad De aunque tú Estés Viviendo Un momento Así Él estará Contigo Dios Estará Contigo Oye Cuando este salmo Dice Que su vara Y su callado Te van A influir Aliento ¿A quién Se le da aliento? Si es una persona Que ya está Prácticamente Muriendo Que no puede Ni respirar Que no puede Prácticamente De vivir Que está Sofocado Pues óigame Una vara Y un callado Son cosas Diferentes Nosotros entendemos Por callado Aquí en Dominicana Una piedra Achatada Pues no Un callado Es como un bastón Tiene una forma Como una U Y la vara Es Puede ser En madera Puede ser Una vara De una rama O una vara Prehecha Y con esa vara Los pastores De ovejas Van a guiar A sus ovejas Y como las ovejas No andan preguntando Sino simplemente Obedeciendo Cuando el pastor Le toca Con la vara Las ovejas Se van Alineando Y ellas van A conducirse Hasta el rebaño O la van a conducir Hasta el pasto La van a conducir Hasta lugares De agua Donde se van A saciar Y nosotros Somos las ovejas De la pradera Del Señor Pero cuando habla Del callado Ya no es solamente Una guianza El callado Va a servir Para esos momentos En que tú estás En que tú estás En la orilla De un deshuesadero En la orilla De un balcón En la orilla De un monte Que te vas para abajo Porque está desesperado Entonces Abba Nuestro padre El Señor Toma su Su callado Y te agarra Por el cuello Y te ala Con violencia Para que no te pierdas Este Salmo 23 Que tú te lo sabes De memoria Pero quizás tú no sabes Tú no entiendes Todo el contenido de paz Que tiene esta escritura Así que yo te invito Que leas el Salmo 23 Completo Y que te concentres En el 4 Con todas las especificaciones Que yo te di En este momento Así que de verdad Gracias por estar Con nosotros Sintonizándonos Ustedes saben Que nosotros estamos Todos los domingos Los que nos están Sintonizando por primera vez Arroba A tu salud Y arroba Centro Don El Facebook Doctor Ocia de Amatos A tu salud Y Centro Don Tenemos dos canales De YouTube Y voy a agregar Un tercero Ok Es Doctora Ocia de Amatos Y hay uno Que se llama A tu salud Que es el YouTube Del programa Entonces Hay un canal De YouTube Que se llama Itcumin En ese canal De YouTube Usted puede encontrar Seis días A la semana Prácticamente Mensajes Y estudios De la Biblia Eso es un espectáculo Entonces Pueden Ir A estos tres canales ¿Tú sabes Lo que ustedes van a hacer? Le van a hacer así Pan A la campanita Para que puedan recibir Las notificaciones Así que Hazte amigo De nosotros A través de nuestros canales De YouTube Itcumin Doctor Ocia de Amatos Y a tu salud Los que quieren saber Donde están situados Nuestros consultorios Tenemos dos Hay uno En la zona oriental Carretera Mella Escuchen Plaza Mella Segundo nivel Cerquita de Megacentro Y tenemos otro Lo que le llaman La capital En el centro En la Rómulo Betancur Avenida Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 Eso es En Bellavista Segundo nivel Y saben que Tenemos un plus Como dentistas Como centro Y es que tenemos Nuestro propio laboratorio Y cada vez más Modernizándonos Para poder darle Un servicio Más eficiente De mucho más calidad Y mucho más rápido Así que Usted puede contar Con nosotros Para poder hacer Sus trabajos De carilla De diseño De sonrisa De coronas De removibles Y de dientes Temporales Así que ya ustedes saben También las personas Que vienen de Estados Unidos O de Europa Y no tienen Donde hospedarse O simplemente Quieren hospedarse En un lugar independiente Quizás de los familiares Pues nosotros también Tenemos ese plus Es que le damos Hospedaje Pruebe con nosotros Que le va a gustar Aparte de que El personal nuestro Es un personal Excelente Con un trato humano Tremendo Así que señores Se van a disfrutar La programación de hoy Atención Odontólogos Atención Familiares de odontólogos Atención Estudiantes Atención Asistentes Atención Higienistas dentales Y técnicos Dentales Pongan mucha atención A lo que vamos A anunciar hoy Es a tu salud No nos muevan No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Tenta Y mi alimento Estírico Este programa Ha aumentado Mi desarrollo Personal Centro de odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Bueno, aquí estoy súper feliz Porque estoy transmitiendo Un programa Con dos doctores Que están en Brasil Estoy hablando Del doctor Rafael Pinelli Y del doctor Eric Eric Núñez Que están ahora mismo En un proceso De sacar un tiempito De su clase Para estar con nosotros Desde la FACOP El doctor Rafael Pinelli Es PHD en ortodoncia Y es rector De la Universidad FACOP En Brasil ¿Cómo están? Bendiciones de verdad a ambos Muchísimas gracias Por la invitación Estamos muchos Muchos felices Doctor Eric Está acá también Junto con nosotros Eric Tienes ya una semana Casi en Brasil ¿Qué es lo que tú haces Con continuidad? Porque tú te encargas De viajar Con los estudiantes Que se van desde Santo Domingo A tomar los diplomados Y los cursos allá ¿De eso se trata? Sí Muy buenas tardes Océane Amato Es un placer una vez más Estar en tu programa En realidad Nosotros estamos aquí Coordinando De manera directa Una actividad Que realizamos Conjuntamente Con la Universidad FACOP Es la educación continua ¿No? Nosotros estamos haciendo Entrenamientos De corto tiempo Con mucha carga horaria Lo estamos haciendo En implantos prótesis En armonización orofacial En endodoncia Y vienen por ahí Combinado Endodoncia y dentística También ¿Por qué yo traigo Este programa Eric Y doctor Pinelli? Porque hay muchas personas Que habíamos comentado antes Que no siempre Por un tema de edad Por un tema de tiempo Por un tema de familia Por un tema de distancia Por un tema de oportunidades No pueden hacer posgrado Que son de mucho tiempo Muy largos Sin embargo En FACOP En esta universidad Van a encontrar Una gama De cursos De posgrados De toda esta curricula Donde van a encontrar Que estudiar Como tú lo has dicho Ortodoncia Endodoncia Dentística Temas de estética Y entonces Nosotros tenemos Como a tu salud Que anunciar Que una universidad Que está en Brasil Da todas estas Facilidades Yo leí Lo que me decía El doctor Pinelli Que esta universidad Tiene convenio Con la MESIT Y eso es muy importante Que nosotros Hoy lo resaltemos Que tienen títulos Aprobados Y reconocidos Aquí en Dominicana Entonces Hay gente también Que pueden participar Online Y luego pueden hacerlo De manera presencial Yo quisiera que el doctor Rafael Pinelli Pues me hable De esto De estos De estos Programas De postgrados Claro que sí Doctora Nosotros tenemos Convenio Con el MESIT Para que Recebir Alunos por acá Con una beca Paga Por el gobierno Para que vivan Acá En Brasil Y puedan De esta manera Hacer su postgrado Acá En diferentes Especialidades En todas Las especialidades De la odontología Que nosotros Tenemos por acá Y ya tenemos De la universidad De los postgrados Eric Yo como que medio Me adelanté Y como que pensé En mí Pensé en mí Como adulta Una mujer ya con hijos Con nietos Pensé en personas Que tienen una práctica Odontológica Con horarios muy extensos Que no pueden andar saliendo Pero vamos a mencionar Entonces lo que acaba De decir Doctor Rafael Pinelli Y es que la FACOP Que es una universidad De postgrado Da especialidad O sea Ya que son especialidades Más largas Hablemos más ampliamente De esto Para luego entonces Caer En estos cursos Que son más cortos Y son así de importantes Sí Claro Mira FACOP Ahora mismo Tiene Sin lugar a dudas Primero La más alta Aceptación En Latinoamérica Y la mayor cantidad De alumnos Internacionales Pernotando En la ciudad De Baurú Y Piratininga Que son las ciudades En las que Está La universidad FACOP Específicamente Esta facultad Donde nosotros Estamos ahora Tiene la ventaja De que Acumulamos El tiempo De manera Integral Y también Modular Ok Aquellas personas Que por alguna razón U otra No pueden Pernotar En Brasil La FACOP Ya previamente Teniendo La aprobación Del Ministerio De Educación Y Cultura De Brasil Que se llama MEC Oferta Muy interesante De verdad Muy interesante Porque la manera De que la gente Pueda trabajar Y volver De nuevo En una temporada Y no se va A desconectar Claro Vale la pena Vale la pena Resaltar Que esta temática No altera Ni horas Teóricas Ni horas prácticas Créditos educativos Para la validación De la misma Ya está previamente Analizado Estudiado Porque nosotros Iniciamos Para ponerte Un ejemplo Dos semanas De clase De 8 de la mañana A 6, 7 de la noche En horario corrido Haciendo intervalo Para el almuerzo Nada más Ese acúmulo De horas Teórico Práctico No es lo mismo Que tú Lo hagas De manera continua Claro está Pero Al final El resultado Son las mismas Horas teóricas Y las mismas Horas prácticas Exigentes Tanto En nuestro país Por el mes Que especifica Una cantidad De horas Teórico Prácticas Para poder Obtener La equivalencia En República Dominicana Tú sabes Eric Y doctor Rafael Que aquí En el país Hay O sea No se está Permitiendo El ejercicio De la práctica Sin estar Debidamente Autorizado Ya aquí Las personas O doctores No pueden Armar una práctica Porque quieren Simplemente Trabajar en un área Específica Tienen que estar Preparados Entonces cuando Hablamos de FACOP Y ya nos van a contar La historia De FACOP Cómo empezó Hace cuántos años Qué tanto tiempo Tiene la FACOP Interactuando Con odontólogos Dominicanos También me resultaría Interesante Saber Si ustedes Tienen algún tipo De Cursos De diplomados Para personas Que están En la carrera Que todavía No han terminado Pero pueden Hacer algún tipo De cursos Allá Todo eso Quiero que me lo Digan por favor Claro que sí La universidad FACOP Tiene 10 años Hicimos 10 años Ahora En septiembre Del año pasado Empezamos nuestra Nuestra carrera De pregrado En odontología Todos los Pósgrados En odontología Y desde 2015 Ya recibimos Acá Alunos extranjeros Y alumnos Y alumnos Dominicanos Desde 2015 Entonces Como alumnos De la República Dominicana Estamos Desde 2015 Acá Tenemos como Siete años La gran mayoría De los alumnos Son alumnos De posgrado De inverno De articularse En los posgrados Entonces Ellos vienen Para una paciencia Como un intercambio Entre las universidades Lo que también Es maravilloso Para su conocimiento Su crecimiento Para su carrera ¿Por qué? Eric ¿Por qué razón? Nosotros tenemos Que instar A un profesional De la odontología Que se hace Odontólogo De manera general Pero que no Se dedica A hacer primero Un posgrado O sea No lo hace Crea a veces Muchas veces Que es necesario Quiere entrar En todas áreas ¿Cuál es la importancia De que un odontólogo Se defina Por una línea? Ok, mira Primero Valorar Que En las normas De habilitaciones Especifica Las áreas De competencia Que debe tener Cada profesional Y esas áreas De competencia Van a estar Validadas Por tu formación De posgrado Entonces Eso hace Mucho más Interesante La necesidad De tu Realizar Una especialidad Y sobre todo En una universidad Que Que sea Reconocida Por el Ministerio De Educación De tu país Nosotros Como Expresó Nuestro rector Nosotros tenemos Ya acuerdos Desde hace Unos 5 o 7 años Con el Ministerio Con el Ministerio De Educación Ciencia Y Tecnología Para Intercambio A través Del estado Del envío De estudiantes Para realizar Posgrado Eso ha sido Un éxito Rotundo Darle oportunidades A 30 50 80 jóvenes De que se Integren Al campo Laboral Especializado Y con eso Tenemos Inclusive Una calidad Del servicio Odontológico No solamente A nivel privado Sino también A nivel público Y por qué no De ahí se nutren El 99% De nuestras Universidades Para garantizar Educación De grado Y educación De posgrado Porque nosotros También aquí Acepturamos No solamente Especialidad No solamente El grado También nosotros Acepturamos Maestrías Y doctorados En áreas específicas Nosotros vamos En este momento A ir a pausa comercial Ya les anunciamos A nuestros amigos Televidentes Que son muchos Los dentistas Que nos siguen Los maestros En odontología Que nos siguen Los estudiantes De doctorado Que nos siguen Cuando regresemos De la pausa Yo quiero Que en esta Próxima Hablemos De el estudiante Que todavía No está Decidido De qué carrera Hacer De qué posgrado Hacer Tú hablaste De que se va a ver El perfil De la persona Se ve el perfil De tu perfil Para entonces Asesorarlo Y ayudarle A que pueda elegir Qué es lo que puede hacer Antes de que una persona Se vaya a Brasil Directamente Vamos a ver De qué manera Ustedes Desde FACOP En Brasil Y aquí en Dominicana Pueden orientar A un estudiante De odontología Que está cursando Quizás la mitad De su carrera Y que ya necesita Esa asesoría Y decidir Qué es lo que va a hacer En FACOP Vamos a la pausa Y regresamos en breve Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Y regresamos de la pausa comercial Este conversatorio está muy interesante Porque como lo dije al principio Los que están sintonizando ahora Estamos con Eric Núñez Doctor Eric Núñez Dominicano en Brasil ahora Y estamos con el doctor Rafael Pinelli Rector de la FACOP Una universidad que tiene Tanto pregrado Como postgrado Y en la conversación pasada Yo le quise pedir un tiempo Para los estudiantes de odontología Que todavía no están seguros Qué quieren hacer Qué quieren estudiar Y a ver cómo la FACOP Desde allá desde Brasil Pues puede interactuar con ellos Y ayudarles a que Vean su perfil Y ver cuál es realmente El postgrado Que les conviene tomar Doctor Claro que sí Siempre nosotros hablamos mucho Con nuestros alumnos Encaminamos Eles también Verificamos cuál Es su expectativa En venir para acá Para Brasil Y muchas veces Nosotros indicamos Para que él venga En la universidad En la universidad Donde piensa Venga antes En una mini residencia Nos conozca Conozca la área Verifique si le gusta Todo Y después En caminhe para especialidad Pero hasta su segundo módulo Se puede cambiar también De área Y esto Ay pero qué interesante Mire doctor Si a mí me hubieran dado Esa oportunidad Hace años Mi vida hubiera sido Totalmente diferente Porque no siempre Aparecieron estas oportunidades Ahora mismo La gente Que nos está viendo Estos estudiantes De odontología Pueden aprovechar Fíjense cómo Y de eso va a hablar Más adelante doctor Cómo usted puede ir A una mini residencia Para que tome su curso Se oriente Vaya practicando Lo que está haciendo La universidad Y pueda entonces decidir A qué posgrado Usted va a entrar Sí, sí, sí Claro que sí Doctor Eric Núñez Siempre está Convocando Los odontólogos Para que vengan acá En las mini residencias Al menos dos veces al año Normalmente en enero Y en julio Mini residencias En dentística Estética Mini residencias En plantología Y también Mini residencias En armonización Orofacial Entonces está siempre Divulgando Está siempre Hablando de la FACOP Y de las mini residencias Los interesados Pueden ingresar Contacto Con doctor Eric Núñez Para que Omitendan Más informaciones Y nosotros Recibimos acá Con clases Teóricas Y con clínica Con full pacientes Porque es una característica De la universidad FACOP Tener las clínicas Llenas De pacientes Con muchos pacientes Para que nuestros Alumnos Odontólogos Puedan hacer Muchas Prácticas Clínicas De una manera General Salir muy Bien Entrenado Aquí En un Curto Espacio De tiempo La gente A veces No entiende Que cuando Hacemos Algún tipo De carrera De una manera Intensiva Si está A la disposición De aprender Se aprende rápido Y se aprende bien O sea Ustedes tienen Como mencionaron La opción De un posgrado Donde usted va Por una temporada Regresa a su país Sigue en contacto Vía online Regresa de nuevo A la práctica Y eso Es algo Importante Para la gente Que tiene su compromiso En clínica Aquí en el país Una pregunta Muy importante Para mí Que fui Asistente dental Higienista dental Y que trabajo Con técnicos dentales ¿Tienen ustedes Algún tipo De programación De cursos De mini residencias Para técnicos dentales Para asistentes Y para higienistas? Sí, sí doctora Nosotros tenemos El curso De técnico dental Complexo Todo de una manera Online Todo EAD Y inclusive También con clases En español Entonces Online En español Y después Cuando terminen Las clases Online Nuestro aluno Puede hacer Como una paciencia Como un entrenamiento Prático En su país Que sea Y tiene que nos enviar Los comprobantes Con un odontólogo Que sea O en una clínica O en una universidad En una escuela Y nos enviar Los comprobantes O entonces Puede Arrendar Para que venga Acá En la universidad Y se puede Hacer Por acá Uno mes De full Práticas En nuestras Clínicas Acá Dentro De la universidad Para mí Eric Eso es una Excelente noticia Doctor Porque como le digo Yo hablo por mí Yo lo primero Que yo fui Fue un asistente Dental Y luego Pues me decidí Hacer la carrera Pero nosotros Pero nosotros los odontólogos No podemos trabajar Sin la compañía De una existente Dental O de una Higienista Dental Que puede De alguna forma Trabajar Con algunos pacientes En boca Lo mismo Con los técnicos Que están En los laboratorios Que tienen que tener Conocimiento Y tienen que estar Preparados Para eso O sea Que esto es una Noticia Bastante buena Para esas personas Que no Han podido Hacer una carrera Más larga Pero si se pueden Dedicar a una carrera Técnica Que también De eso Se puede vivir Osenia Permíteme Aportar Algo Interesante FACOP Cuenta Con un departamento De atendimiento Al extranjero Donde te hablan Español Puedes accesar A la página FACOP Internacional Ahí te vamos a dar Toda la información En español Toda la información De cursos Rápidos Como tú mencionaste Toda la información De curso online ¿Cuál es nuestra Cartera De De aportes Que tenemos Y Un número De teléfono Que tú puedes Hacer una llamada Y vas a encontrar Una persona De Colombia Una persona De República Dominicana De Perú Hablándote español Y orientándote Con respecto Inclusive A qué especialidad Tú puedes hacer El tiempo Que dura El valor Que tiene Cualquier información Que tú puedas desear Tenemos un Departamento Específico Para ese atendimiento Que es algo Un plus Que tiene la universidad Para nuestra Latinoamérica Excelente De hecho Puedo decir Que lo primero Es que Brasil Es un lugar precioso El idioma Brasileño El idioma También es muy fácil Fácil de entender Yo tuve un entrenamiento Hace unos años En Curitiba Justamente Allí en Brasil Pero fue en Curitiba Yo duré Creo que fueron 10 o 12 días Y déjenme decirles Que fue excelente En ese momento No les conocí No les conocí en ese momento A ustedes Ya con todos los datos Y todo lo que conozco De la FACOP Tengo tiempo Viendo a Eric Al doctor Núñez Viajando De manera responsable A Brasil Con los estudiantes Y con los doctores En odontología Que van a hacer Sus cogrados O sea que La verdad es que Es lo que nosotros Necesitamos escuchar Para tomar decisiones En nuestra carrera De odontología Ahora mismo Yo siempre digo A las personas Que cuando vayan A recibir un servicio Odontológico Tienen que tratar De hacerlo con alguien Que aparte De odontólogo general Tenga un posgrado En su carrera Y hablando de posgrado Yo quiero que De manera más amplia Puedan hablarme De la cartera De posgrados Que son más largos Ustedes tienen allá Como universidad Y luego también De esas mini Residentes Permíteme decir algo Primero Y es que Resulta interesante Que en esta época En estos momentos Nuestra universidad Sobre todo Y otras instancias Educativas Tienen las mejores Relaciones A través De De un esfuerzo Sobrehumano Que está haciendo Nuestra señora Embajadora La La distinguida Excelentísima Señora Patricia Villega Viuda De Jorge Que está haciendo Un papel Preponderante En las relaciones Brasil República Dominicana Te lo digo De manera directa Porque hemos estado En contacto Para mantener Esa relación Y que también Se sostenga Y se mantenga Ese intercambio Que ha sido tradicional En el área De la odontología Te dejo con el maestro Para que te hable De la cartera De especialidades Que tenemos Vamos a recordarle Ante que entre El doctor Rafael Pinelli Que el doctor Rafael Pinelli Es el rector De esta universidad FACOP En Brasil Entonces Estamos hablando Directamente con él Y el doctor Eric Núñez Es la persona El enlace Entre FACOP Y República Dominicana El enlace Entre FACOP Y la MESI Es la persona Encargada De ir Y de equiparse Con todas las personas Que están interesadas Porque yo sé Que después De este programa Muchos se van a Interesar En ir A Brasil A hacer Su carrera De posgrado Doctor Pinelli Excelente Nosotros tenemos Todas las especialidades Odontológicas Entonces Sigue En donancia La parte De dentística Dentística estética Rehabilitación Oral Implantología Ortodoncia Cirurgia Bucumaxilofacial Y ahora también Tenemos muchos alumnos Porque acá en Brasil Está muy en alta Una procura muy grande Por la parte De armonización Orofacial Entonces En todas las carreras Nosotros Siempre Hacemos la abertura Para matrícula Dos veces Al año Normalmente En marzo Y después Otra en septiembre Ahora mismo En el día 12 De septiembre Estamos empezando Nuestro Grupo número Once De las especialidades Todas las especialidades Todas las carreras En grupos De hechos Específicos Para alumnos Extranjeros Doctor Como es una Novedad El tema De armonización Facial Quisiera Que nos Ampliara Un poquito Este tópico ¿De qué Se encarga? Claro que sí La armonización Nosotros tenemos Posgrado Y también Las mini Residencias Siempre En estos cursos De armonización Nosotros tenemos Todo lo que engloba La parte Estética Facial Como Botox Ilus De sustentación Relenos Bichectomía Lipo De papada Estes son Álex Sí, sí Siempre Todo lo que Tiene un Envolvimiento Con la parte Estética Facial Desde un Botox Que es algo Más Simples Algo más Corriqueiro Hasta un Malipo De papada Relenos Ilus Todo Para pacientes De todas las edades Y hombres Y mujeres También Este tipo De mini Residencias ¿Qué tiempo Dura? Bien Mira Las mini Residencias Son Como su nombre Lo dice Una residencia En una área Específica En un tiempo Corto Con un horario Restringido Y acelerado Intenso Intenso Muy intenso Comenzamos A las 8 de la mañana Y terminamos 6, 7 de la noche Parte teórica En la mañana Y parte clínica Y parte clínica en la tarde Se agota un tema En la mañana Teórico Para ponerte un ejemplo En el día de hoy Estuvieron hablando De botones Y de relleno Y en la clínica En la tarde A partir de las 2 de la tarde Después del almuerzo Viene el flujo De pacientes Para hacer Claro está Demostrándolo Con profesores Calificados En el área Haciendo los procedimientos Clínicos Conjuntamente Con los estudiantes De la misma Doctor Eric Permítame ir Una pausa comercial Cuando regresemos Vamos a hablar De esos detalles Porque yo sé Que De un mediante Estaremos llevando Un buen grupo De odontólogos Que vayan a hacer Esa mini residencia Vamos a hablar De estos detalles Cuando regresemos De la pausa Por favor Que está muy interesante Claro que sí Señores Vamos a una pausa comercial Cuando regresemos Ustedes Los odontólogos Que nos están viendo Yo sé que se van a entusiasmar Y me van a acompañar El próximo año Para que estemos En estas mini residencias En la universidad Paco Y ahí estaremos En vivo y en directo Con los doctores Eric Núñez Y el doctor Rafael Pinelli Vamos a la pausa Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Con una saludable sonrisa Estamos de regreso Señores Dios mío Que conversación Más interesante Yo Ustedes saben Los que conocen a su doctora Oceanía Que no paro de estudiar Porque el profesional Que no se vive actualizando Está destinado a quedarse Donde está No digo que a fracaso Pero no va a aprender Más de ahí Y de hecho No va a poder dar Un buen servicio Cuando nos fuimos a pausa Nos estaban hablando Del Doctor Eric Del tema De estos Postgrados De estas mini residencias De armonización facial Y queremos entusiasmar A odontólogos Aquí en Dominicana Para que el próximo año Pues se preparen Y vayamos En un viaje para allá A hacer este tipo De posgrado De mini residencia Doctor Y luego quiero Doctor Que termine De darnos esos datos Que hablemos De la infraestructura De la FACO Y del trabajo social Que hace esta universidad Porque cuando va El odontólogo O el estudiante De la universidad A recibir un servicio Dar un servicio Lo está haciendo Con pacientes también Que están recibiendo un servicio Vamos a terminar De armonización Y hablamos de la infraestructura Excelente Excelente De la armonización Como ya hablamos Nosotros tenemos La mini residencia Que es un curso curto Y también la especialidad Y es muy bueno También resaltar por acá Que para la especialidad Acá en Brasil Ya está totalmente Reconocida Por el MEC Ministerio de la Educación Y Cultura De Brasil Y también Por el Consejo De Odontología De Brasil Está totalmente legal Totalmente Reconocida Y estamos trabajando En la República Dominicana También Para que el MEC Reconozca también La armonización Como una especialidad Odontológica Ya ingresamos Documentación Ya hicimos reunión Y estamos hablando Con ellos Para que reconozcan También Como una especialidad Esto es una información Muy, muy, muy Importante Muy importante Y por acá Doctora También En la Universidad Nuestra infraestructura Cuenta Con cuatro Clínicas Con doce Siliones Por clínica Entonces Tenemos Cinquenta Siliones Odontológicos En nuestra infraestructura Además también Tenemos laboratórios Preclínicos Para que nuestros Alunos Hagan Entrenamiento Tenemos un laboratorio De microscopía Laboratorio De informática Laboratorio De microbiología Un laboratorio De anatomía De alto nivel Inclusive Con Fresh Frozen Cadáver Esto es Muy, muy, muy Interessante Con cadáver Fresco Con cadáver Con relado Lo mismo Cadáver Las mismas Peças Anatómicas Que son Utilizadas Por allá En Estados Unidos Sí, sí Esto es Quase que Una exclusividad Acá En Brasil De la Facupe Porque hay Muchos Pocos Centros De Entrenamiento En América Latina Para que Nuestro aluno Pueda entrenar En Fresh Frozen Cadáver Y esto Nosotros Tenemos acá Dentro De la Universidad Para Posibilitar A nuestro Aluno Este Nuevo Modelo De Entrenamiento Además También Tenemos acá Muchas Facilidades Porque Dentro De la Própria Universidad Hay un Departamento Como Como el Dr. Erick Núñez Habló Que Atende Nuestros Alunos Todo En Espanhol Puede Hacer Toda La Documentación Que Abajo Muy 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 Acesible Y Nuestro Aluno Tiene Transporte Sin Custo Totalmente Gratuito De la Universidad Para Para Hotel Conveniado Por La Noche Después Que Termine Su Clase Y También Del Hotel Para La Universidad Por La Mañana Esto Es Una Facilidad Maravillosa Además También Por Última Hora La Universidad Tiene También Un Hotel Acá Que Queda Cerca Donde Nuestros Alunos Pueden Quedar Se Hospedado Con Custo Muy 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 Barro Y Tiene Este Hotel También Una Agencia Para Locação De Vehículos De Coches Con Costo Barro Para Nuestros Alunos Para Que Quieren Coches Individuales Y No Quedarse En El Transporte De La Universidad Entonces Buscamos Oferecer Una Infraestrutura Voltada Para Nuestros Alunos Estranjeros Y También Que Permitan Facilidades Dentro De La Própria Universidad Cerca De La Universidad Y Con Costo Barro O Sin Custo Como Transporte Que Es Gratuito Por La Universidad Una Una Difficultad Que Tiene También El Ser Extranjero Es El Dominio Del Idioma Como Tú Entenderás Facob Cubre Totalmente Gratis Educación En Portugués Exacto 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 Que Viene Estudiar Gratis Pero La Verdad Es Que El Que No Aprovecha Todo Lo Que Está Dando Facob Con Universidad Está Mal La Verdad Que Yo Yo Bueno Quiero Que Me Hablen Así De Manera Cortita Esa Parte Social Humana Que Tiene Facob Claro Que Si Doctora Con Los Pacientes Si Acá En Nuestras Clínicas Nosotros Atendemos Cerca De 4 Mil Pacientes Por Més 4 Mil Pacientes Por Més Muchos Muchos Pacientes Estos Pacientes São Atendidos Com Costo Muy Barro Que Cubre Que Es Para Cobrir Los Materiales Utilizados Por Nuestros Alunos Que Se Pueden También Hacer Una División De Los Pagos O Sea Es Muy Facilitado Hacemos Todo Como Una Rehabilitación Oral Implantes Una Prótese Una Ortodoncia Endodoncia Todos Los Procedimientos En La Odontología Entonces Este Cunho Esta Vertente Humana De La Universidad También Es Muy Importante Para Comunidad Acá Local Y También Para Comunidad Que Queda Acá En Un Raio De Como 100 Kilómetros De Acá Porque Muchos Buscan Nuestras Clínicas Porque Tienen Qualidad En Sus Atendimientos Con Custo Muchísimo Barro Por La Experiencia De Conversar Con El Doctor Eric Núñez Por La Experiencia De Saber Cómo Cómo Son Estas Estos Postgrados De La Facop Por La Experiencia También De Odontólogos Que Han Estado Allá Que Han Regresado De Haber Hecho Postgrados Y De Haber Hecho Minis Residencias Lo Bien Que Les Ha Ido Les Puedo Decir Que Estoy Sumamente Entusiasmada Y Que Yo Me Nombro Vocera De La Facop Porque Lo Que Queremos Son Profesionales Actualizados Y Actualizados Con Universidades Que Están Avaladas Por la Mesid Y Repito Que Esto Es Muy Importante Estar Avalado Por la Mesid Es Determinante Cuando Se Vaya Un Paciente Que Nos Está Escuchando Que Tenga Algún Familiar Que Quiere O Lo Quiere Mandar Hacer Una Ideal Entonces Para Nosotros Concluir Quiero Que Por Favor Me Den Una Pincelada De Todas Las Mini Residencias Que Estarán Listas Para El Año Que Viene El 2021 Enero Y También Los Posgrados Que Usted Menciona Ahorita Porque Me Voy Para Allá En Enero Si Dios Me Lo Permite Con Un Grupo De Dominicanos Mira Ya A Finales De Enero Aproximadamente Para Los Día 20 O 23 Tenemos Sobre Carpeta Iniciar Las Semanas De Mini Residencias En Implantología En Armonización Orofacial En Endodoncia Y Una Nueva Combinada Que Es Dentística Y Endodoncia Ok Que Va Estar Bien Competente Permíteme Decir Antes De Concluir Tenemos En Carpeta Acuerdos Con Nuestra Universidad Autónoma De Santo Domingo Para La Movilidad Estudiantil Y Para La Movilidad Profesoral Ese Será Nuestro Próximo Boom Ya Hicimos Un Acuerdo Marco Está Ahí En Carpeta Esperando Nada Más Ya De Aquí A Poco Ahora Con La Llegada De Las Nuevas Autoridades Le Vamos A Dar Bastante Calor Para El Lanzamiento Del Intercambio Estudiantil Profesoral A Nivel De Grado No Pero Enhorabuena De Verdad Para Mí Hoy Ha Sido Más Que Un Placer Doctor Rafael Pinelli Compartir Con Usted Porque Ya he Compartido Antes Con Eric Somos Amigos De Mucho Tiempo Conozco De La Seriedad De Eric De Su Trabajo De El Tiempo Que Tiene Ya Compartiendo Con Ustedes Y Acompañando A Los Estudiantes O A Los Doctores Que Van Estudiar Allá En La Facop Cómo Van A Comunicarse Aparte De Comunicarse Con Díganos Link Cómo Comunicarse Para Recibir Mucho Más Información De Manera Más Puntual Con Ustedes Muchísimas Gracias Doctora Nosotros Que Le Agradecemos Por La Invitación De Poder Participar De Su Programa Para La Facop Para Nosotros Es Muy Muy Importante Por Acá Seguimos A Orden Las Puertas De La Universidad Están Abiertas Para Todos Los Dominicanos Es Un Placer Recibir A Todos Por Acá En Brasil Y Poder De Una Manera Estudiar Odontología Compartir Nuevas Culturas Nosotros Aprender Con Dominicanos La Cultura Dominicana Y Los Dominicanos También Aprender Con Nosotros La Cultura Brasileira Que Esto Es Algo Maravilhoso Doutora Maravilhoso También Por Acá Quiero Hablar De Nuestro Sito De Nuestro Website Que Es www. FACOP FACOP Que FACOP Punto Edu Punto BR BR Ok De acuerdo De todas maneras Nosotros Vamos a Tenerlo Acá Puesto En Nuestro Programa Como Vocero Oficial Junto Con Ele Estare Também En Nuestro Instagram Porque Ele Interessa Realmente Como Programa De Televisión Nosotros Queremos Ser Diferentes A Las Informações Que Salen Nuestro Programas Nosotros Somos Una Televisión Educativa Y Tenemos Ya Prácticamente 15 Años De Manera Ininterrumpida Hablando De Educación Y Sabemos Que Ese Es El Legado Que Tenemos Por Lo Tanto FACOP Entra Dentro De Estos Anuncios Que Tenemos Hacer Para Haciendo Los Profesionales Nuestros Realmente Sean Verdaderos Profesionales Y Que Puedan Hacer Un Buen Trabajo Y Que El Nombre De Dominicana El Hecho De Ir A Brasil A FACOP Estudiar Pues Pueda Ponerse En alto Sabiendo Que Están Estudiando En Universidad Totalmente Responsable Y Totalmente Avalada Eric Que Placer Compartir Contigo Y También Desde Brasil El Placer Haciendo Mí Oceania Sabe Que Te Admiro Que Te Quiero Y Que Reconozco La Gran Labor Que Vienes Realizando Para La Educación De La Odontología Dominicana Te Quiero Y Te Aprecio Y Cuenta Conmigo Y Eres Oficialmente Vocera De Factor Le Daré Un Abrazo Gracias Le Daré Un Abrazo Rafael Le Daré Un Abrazo Dios Mediante En Enero Conmigo A Mis Teléfonos Tienen Como Comunicarse Conmigo Y Empiecen Desde Ahora A Inscribirse Para Que Nos Vayamos Para Brasil Para La FACO Pues Bendiciones Vamos Ahora A una Pausa Comercial Y Cuando Bueno No Pausa Mentira Me Equivoqué Porque Recuerdo Que Le Dí Todo El Tiempo A Ustedes Y Aquí Está Incluido El Tiempo De Odontología O Que Nosotros Para Que Pues Queden Bendecidos Prosperados Y En Victoria Nos Vemos Nuestro Público Televidente Que Nos Damos La Gracias A La Gente Que Nos Sintoniza Desde Estados Unidos Desde Las Islas Y Desde Aquí De Dominicana Pues Nos Vemos Muchísimas Gracias Gracias A Ustedes Abrazo Bye 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 No Hay Solución Tengo Mi Salud Tenta Y Mi Alimento Estirita Este Programo Aumentando Mi Desarrollo Personal A Tu Salud Aumentará